Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amor, amor. 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 Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que nos acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones